¡Hola amigos! Bienvenidos a Marishi Explorer. Seguimos en Torrejón de Ardoz, en la Navidad de Torrejón de Ardoz, Madrid. ¡Acompáñadme en esta aventura! ¡Vamos para allá amigos! La Navidad de Torrejón de Ardoz Aquí vemos una estación de esquí, un montaje de una estación de esquí. La Navidad de Torrejón de Ardoz 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 ¡Gracias! 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 navideña, gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos, hasta pronto amigos